España no es un país bananero, no tiene una democracia bananera y acabaremos con esa concepción del gobierno, de la ley y de las instituciones que tiene Sánchez. Amigos, os aseguro que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se van a volver a someter a ningún ridículo de fugas televisadas por el interés del gobierno. Y los poderes no se aglutinarán alrededor de una sola persona. El Legislativo aprobará las leyes que mejoren la vida de los ciudadanos y no que privilegien a unos pocos. El Judicial impartirá justicia de forma independiente y sin las presiones del gobierno. Y desde el Ejecutivo se gobernará y se gestionará para todos. Y, por supuesto, se gestionará y se gobernarán todos los problemas, incluidos los más difíciles, como el de la migración, que está generando este gobierno una crisis sin precedentes de migración irregular en España. Sánchez terminó su gira en África como tenía que haberla empezado, como le dijimos que debería de empezarla, diciendo que va a luchar contra las mafias que trafican con seres humanos, con personas. Sánchez está poniendo a prueba a sus palmeros, allá ellos. Les pide que aplaudan cuando diga que no a ninguna deportación. Y ahora les pide que aplaudan cuando promete deportaciones de inmigrantes irregulares. Ellos aplauden una cosa y su contraria. Y, además, nos insultan por proponer lo que ellos al final proponen. A mí me importa poco que Sánchez humille a sus palmeros. Lo que no estoy dispuesto es que humille a nuestro país. Y por eso lo vamos a denunciar. Y por eso lo estamos denunciando. Y por eso estamos trabajando.